de la segunda vuelta electoral en Costa Rica. La regla constitucional indica que esa segunda ronda debe celebrarse el primer domingo de abril. Obviamente el constituyente de 1949 no estaba pensando, previendo que esa fecha pudiera coincidir con Semana Santa, pero así va a ser en el caso costarricense. Irán los dos candidatos más votados y en esta segunda ronda ganaría el candidato que tenga más votos, ya ni simplemente es lo que dispone la constitución y si alguno de los, si se diera la circunstancia hipotética de que ambos quedaran empatados, según la constitución política sería presidente el candidato de mayor edad. Para el balotaje del primer domingo de abril, las reglas no cambiarían con relación a la primera jornada electoral celebrada el pasado 4 de febrero, pues se mantiene el mismo padrón electoral, los centros de votación y los mismos miembros de mesa de ese día. De cara al balotaje del primero de abril, que según el artículo 138 de la Constitución Política de Costa Rica debe realizarse en esa fecha, los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana podrán acreditar nuevos fiscales si lo solicitan antes del 5 de marzo. Pero esta segunda ronda de votaciones también tiene una arista financiera, el costo para poder realizarla. El tribunal tiene presupuestado una suma equivalente a los casi 3 millones de dólares para la segunda ronda electoral, para la primera ronda electoral el tribunal presupuestó aproximadamente 10 millones de dólares y bueno, no significa que eso se va a gastar del todo, obviamente pues hay gastos que se pueden ir ahorrando en el camino, pero es lo que se tiene presupuestado para segunda ronda. En Costa Rica la votación se realizará de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En las juntas receptoras de votos instaladas en el extranjero, específicamente en 42 países del orbe, el horario se extenderá de 9 de la mañana a 7 de la noche, hora local de cada país. Para el balotaje del próximo primero de abril, el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso que las celebraciones religiosas del domingo de resurrección se realizarán dentro de cada templo católico, para no interferir con el libre tránsito de las personas ese día. Amigos, así ponemos punto final en la presente entrega informativa de C24 Noticias. Recuerden que todas las informaciones que presentamos también pueden verlos en nuestra página web y además estamos en todas las redes sociales como C24 Noticias de Centroamérica, actualizando información de la región y el mundo minuto a minuto. Nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad.